Claro que sí, compadre. Ahí está, amor y paz. Ok, les quiero decir una cosa. Quiero preguntarles quién llegó del norte, quién llegó de Estados Unidos. A ver, levante la mano. Si hay raza que llegó del norte. Eso, bueno, pues bienvenidos. Hay una canción que queremos tocar que le gusta mucho a la raza por allá en el norte. Le gusta esta canción porque dicen, oye, primo, échate esa canción porque cómo extrañamos a México, cómo extrañamos esas gorditas tortillitas que nos hacen a mano. Ese chilito del molcajete, cómo lo vamos a comparar con las hamburguesas que hasta diarrea nos dan. Por eso yo digo que como México no hay dos, y yo ya me voy. Vamos a echarnos un tramo y echarnos un grito para la raza de los Estados Unidos. Yo estoy acá, muy lejos contra sí. Cruce el río de hambre para no poder llegar aquí. Salmo y echarnos un grito para no poder llegar aquí. ¡Gracias! ¿Cómo dice?